Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras. Cuando tú te hayas ido, con mi dolor a solas, evocaré ese idilio de las azules horas. Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras. Y en la penumbra vaga de la pequeña alcoba, donde una tibia tarde, me acariciaste toda. Te buscarán mis brazos, te besará mi boca, y aspirar en el aire, aquel olor a rosas. Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras. Para envolverte en besos, quisiera ser el viento, y quisiera ser todo lo que tu mano toca. Ser tu sonrisa, ser hasta tu mismo aliento, para poder estar más cerca de tu boca. Perdona si no tengo palabras con que pueda decirte la inefable pasión que me devora. Oye, bajo las ruinas de mis pasiones, en el fondo de esta alma que ya no alegras, entre polvo de ensueños y de ilusiones, crecen entumecidas mis flores negras. Ellas son los recuerdos de aquellas olas, en que presa en mis brazos, te adormecidas, mientras yo suspiraba por las auroras, de tus ojos auroras, que no eran mías. Tu vida empieza, y yo voy ya, por la mitad del día. Tú ni siquiera vives todavía, y yo ya de vivir tengo pereza. Sin embargo, cual busca la tibieza, del sol la planta, que implorará ansía. De cerca y que lejano, yo soy el viejo soñador, tú la niña apasionada, que cantando a la luz, vas como el ave. Mas al mirarte, préndame figuro, que yo soy un castillo abandonado, y tú un rosal, abierto junto al muro. En vano, he querido, olvidarte, matando tu inmenso cariño, borrando tu imagen, querida, querida, la que siempre tiza, mi inmensa, y ardiente, ojera de amor. Del corazón que ingrato, ha vuelto a ti, vivir y quiere, junto a su querer, y en el postre de suspiran, y exhalar, cansado de sufrir. Es perla que surgiste, del más grande y no tomar, hice al son de su arrullar, en Cardin te convertiste, soberano en sus empeños, nuestro Dios formó un pensil, con tus bellas Guayaquil, Guayaquil de mis ensueños. Música Y al mirar sus verdes ojos, donde mi alma anela estar, prisionera cual el mar, cual hundirme ya de hinojos, en las noches con fulgores, en las noches con fulgores, que sus ojos negros son, te dirá mi corazón, Guayaquil de mis amores. Música 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 Música